Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío, si tú lo tienes, te acercas con tu conmigo, poquito a poco. Quiero sentir el pacito que estoy sintiendo, más que bonito, vento anillado por ricosito, directo, heriendo un poco amor, inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de al norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de al norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me ayuda sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío, porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío, si tú lo quieres, te acercas con tu conmigo, poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo, más que bonito, vento anillado por ricosito, directo, queriendo poco a poco, inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de al norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me gusta, me gusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser. Me prende, me prende, me prende. Me prende, me prende, me prende.